Hola chicos, hola chicas, que tal como estáis otra vez, Arcano710, estoy aquí en un pequeño vídeo de que coño ha pasado en el canal estas vacaciones, que coño ha pasado, creo que ha pasado, bueno que ha pasado, que ha pasado, es que no tenía ganas de subir vídeos, voy a ser claro, no me voy a enrollar, no tenía ganas de subir vídeos, de subirlos, vale, porque tampoco, porque básicamente no es que me tarden 15 minutillos en subirse, vale, digamos que 15 minutos, es lo que algunas veces desearía que tardase esto, pero va a ser que no. Bien, ¿qué tengo que contaros? Básicamente, yo he estado estas vacaciones, no he tenido ganas, estos últimos días estoy ahora, mira, os lo enseño aquí, estoy grabando Pokémon Oro, la verdad me apetece bastante, estoy, no sé, bastante encantado, me ha apetecido, o sea, ha sido como, me apetece, me apetece jugar al Oro, venga, pues vamos a grabar. Luego, ¿qué más? Pues habéis visto que también os he estado subiendo aquí, como veis en el canal, pues estos últimos, estos días hemos estado aquí con Pokémon Amarillo, que os he hecho un par de reviews aquí de Pokémon, Pokémon, el vídeo de Dark Souls 1, un vídeo de Oro, dentro de lo que cabe de Pokémon Oro, que no está mal, y Bartolo y su baile, joder, me decía Bartolo y su baile, si no lo habéis visto aún, que está trepidante. Subiré, subiré cosillas, subiré Pokémon, tengo pensado también, aquí como lo veis, el vídeo de Leonardo y su Oscar, el videojuego, básicamente lo han actualizado y, no sé, me ha parecido chulo, igual le he hecho una partida, ¿sabéis? Porque, yo que sé, dentro de lo que cabe, me ha parecido bastante gracioso el juego, y un compañero, bastante, Explorer, creo que ha sido, sí, Explorer, si no lo conocéis, es pecado, me ha dicho que le han, le han toquiteado, le han trastocado, y que ahora tiene algo más, básicamente, ahora ya no es infinito, y podremos ver algo que nos va a dejar el culo torcido. Bien, ¿qué más deciros? Exactamente eso, que no, que no me ha dado la gana de grabar nada, que no he tenido ganas, vamos, o sea, hasta ahora, hace poco, pues que me he puesto un poco con Pokémon, pero que no me ha salido del, del Ambing a grabar, que no he tenido ganas, esto yo lo hago, básicamente, para que quede claro, yo esto lo hago en mis ratos libres, cuando a mí me apetece, cuando yo me siento inspirado, y digo, joder, mira, me apetece grabar, y subir la partida, o me apetece grabar la serie, y tal, no voy a estar, vamos a hacer un videotutorial de comerme los cojones, que no, que paso, que es que eso es un coñazo, yo he, eh, una temporada con, en Azuma y Leven Go 2 Chronostone, que hubo un momento en el que me saturé tanto, que es que no disfrutaba subiendo, subiendo los vídeos, o sea, me ahogaba, tener, eh, la panzada que me pegué en la semana santa anterior, subiendo Chronostone, fue épica, la tendríais que haber visto, que subí, casi, pfff, 30 vídeos, en menos de una semana, con el puto Chronostone, y pim pam, y pim pam, y pim pam, y acabé saturado, acabé hasta los cojones, y, sinceramente, eso es algo, que no quiero que se vuelva a repetir, nunca, porque yo creo, que, que fue lo peor, que, que me, que, que pude hacer, y acabé harto de Chronostone, por una parte, acabé hasta las narices, de Inazuma Chronostone, que es un gran juego, pero acabé hasta las narices, y, y no lo disfrute, no lo disfrute, y no quiero que eso vuelva a pasar, por eso, pues, quiero que entendáis, que, si no queréis, porque mis vídeos no son regulares, pues, iros, y si no, pues, quedaros, es que esto es así, yo lo hago aquí, por, pues, por, por, por gusto, por, joder, hoy me apetece, pima, pues, lo hago, hoy no me apetece, pues, no lo hago, pues, ya está, y encima, ya veis, que, que dentro de lo que cabe, los vídeos de Dark Souls, eh, llevan un poquito de, de curre, eh, porque, eh, dentro de lo que cabe, yo, para llegar a estos puntos, obtener la vara con la que Bartolo baila, he tenido que hacer milagros, si sabéis de Dark Souls, lo entenderéis, básicamente, también tendréis por ahí un vídeo de Dark Souls, que voy a, que voy a subir, se está subiendo ahora desde el móvil, porque ya sabéis que paso últimamente un poco de subirlo desde el ordenador, porque esto está a los cojones de la subida de internet, y, bueno, que más deciros, no quiero, mira, ya van 4 minutos, 22, 23, lo estoy viendo ahí en el Duration del Camtasia, no quiero, no quiero estar mucho más tiempo, vale, que luego estos vídeos se hacen súper largos, si igual no les veis, o yo que sé, ya tengo que comentaros, igual, que, que, que habrás estado haciendo durante tal, pues, básicamente, eh, como veis por aquí teníamos, mira, incluso llegué a hacer uno de Inazumagón, y me acordaba, hace tres meses ya, hostia, veis las bolsas sorpresa, que, no sé, si queréis el gameplay con las cartas del Doraemon, que sé que no lo hemos hecho, pues, decídnoslo, porque creo que si que lo queríais, ya veremos lo que hacemos, igual acabamos subiéndolo, y como veis aquí, pues, Pokémon ya hace un mes y pico, y tal, Yu-Gi-Oh!, a las fechas de Inazuma, esto ya se hace bastante, eh, bien, que, que deciros, somos 126 en el canal, me da igual, como somos 126, como si somos 300, como si somos, eh, como si, cuando éramos 300, dentro de lo que gamen, 1000 no está mal, vale, o sea, yo os, yo os aprecio a los que estáis aquí, eh, yo quiero que la gente que quiera estar aquí disfrute, disfrute de mis gilipolleces, disfrute de mis bobadas, y la verdad, me da igual, si tengo 3000, como si tengo potorromil, que si llegamos a 3000, joder, yo voy a decir, vale, ole, ole vuestros cojones, que os habéis quedado aquí, me habéis apoyado, ole, ole tú, pero la verdad, yo de momento, eh, lo de ir a buscar subs, para ganar popularidad y demás, yo en serio, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo mal, lo veo, lo veo algo que no quiero, porque eso solo me va a llevar al, 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 al estrés, al, al agobiarme haciendo algo que igual no quiero, o hacer algo que no me va a gustar, y la verdad, eh, yo aprecio a los que estáis aquí, la verdad, que sois, que llegamos algún día a los 2000, que llegamos un día a los 2000, ole vuestros cojones, que me habéis apoyado, y ahí, top fuertes, todo PES, pero vamos, eh, somos los que somos, tampoco yo busco aquí hacerme de oro, vale, porque básicamente, si quiero hacerme de oro, eh, lo llevo cojonudo, vale, porque solo os voy a decir, con 10.000 suscriptores, no sé si se gana algo, pues, pero con 1.000, te digo yo, que en 3 meses, verídico, eh, os lo juro de verdad, con 3 meses, no ganas, ni pa' comprarte un chupachús, ni pa' comprarte un chupachús te dan la pasta, así que así os lo dejo, para ser claro, no os dan, no cobráis ni pa' comprar un chupachús, ahí os lo dejo. Bueno, qué más deciros, he estado viendo vídeos de YouTube también, eh, que ya lo sabéis, que aquí está, cuando le doy likes y demás a los vídeos, vale, eh, le doy like, pues he estado viendo Dark Souls 3, también, lo veréis que, bueno, con el vídeo Dark Souls 2 que estoy subiendo, ¿no? Eh, eh, habré, he visto Dark Souls 3, he visto cosillas, también suscriptores por aquí que me comentan, pues tenemos, eh, yo qué sé, vamos a ver, eh, qué tenemos de suscriptores que comentan, pues, por, por aquí, no sé si, por aquí, yo qué sé, tenemos, vamos joder, cárgame, es que hasta que carga esto, no voy a poner el vídeo, eh, tenemos, que, que no, coño, soy yo mismo, Dios mío, bucle, hostia, aquí, aquí no hay, aquí no hay comentarios, bueno, pues ando yo bueno, bueno, pues tenemos a, a gente como, yo qué sé, de los que más me comentan, veis, aquí tenéis todas mis mierdas a las que he dado me gusta, porque estoy un, un, un puto viciado de los vídeos, aquí tenéis mis canales recomendados, gente que me comenta, sobre todo, pues, eh, en el vídeo Dark Souls, me han comentado, bueno, me han comentado cuchillo, que, que, que es un pesado, un vara, hola, mi nombre es Bartolo, y este es mi primer, Bartolo, por favor, eh, Oz Velasius, gracias por comentarme, mira, te doy like aquí al, al comentario, este es cuchillo, que es un puto pesado, y, y me toca los cojones en los vídeos, pero, le queremos igual, también me comenta BenjiLGamer, que, yo qué sé, también paso por vuestros canales de vez en cuando, igual no lo sabéis, porque yo no estoy suscrito, yo, para estar suscrito y demás, yo tengo, pues, mi, mi favoritos, mi, joder, mi, lo que voy a ver, eh, BenjiLGamer, que también tiene un canal por ahí, según, según, vamos, según tengo, yo, visto yo, tiene 300 y pico, además, ve sus vídeos, he visto sus vídeos, eh, también, otra gente, mucha gente, me, no mucha, tampoco, pero mucha gente, sí que me ha comentado, un saludo a todos vosotros, que, que, joder, tenéis todos un nombre diferente, no me voy a acordar de todos, me acuerdo de los que más me han comentado, pues eso, eh, eh, Benji, que, que sí, que ha aparecido muchas veces en los, en los episodios de Pokémon, y por eso, joder, de tantas veces que, que lo he visto, pues, me ha quedado el nombre, muchos, es, es uno de los que más comenta, digamos, usualmente, eh, ha comentado más, por eso me acuerdo, bien, eh, y nada más, ya van a llegar los 10 minutos, es que lo estoy viendo, y paso de, de continuar, porque si no, va a estar, ya os lo he dicho, un vídeo de santas y pico tiempo, y no quiero, pues esto, básicamente, es, podríamos decir, qué coño ha pasado, y mi por qué en YouTube, básicamente es eso, yo quiero pasarlo bien, quiero, eh, estar ahí, a tope de power, a mi tiempo, a mi ritmo, a mi, eso, a mi vida, y punto, bueno, espero que esto os haya servido de aclaración, y nada más, Ali, a vivir la vida.